...ahí está lo mismo de tarde, lo que está... Hoy es el día, la final de la Global Challenge Cup. Están a una victoria de convertirse en campeones. Bueno, veamos cómo se alinean hoy los equipos. El equipo local tiene una sólida alineación en el día de hoy. Y el equipo visitante ha optado por esta formación. ...y arrancamos con el partido de hoy. ¡Halan! Encuentra a su compañero de equipo. ¡Qué gran gol de cabeza! Ya han hecho el trabajo duro. ¿Podrán aguantar? ¡Ah, ya está acá! ¡Cuál es el que! ¡Ah, ya está! ¿Cómo le haces? ¡Ah, ya está! ¿Cómo le haces? ¡Ah, ya está! ¿Cómo le haces? ¡Ah, ya está! ¡Yo es! ¡Eh, ya está! ¡Hier y es Gómez! ¡Ahí está, EBB! ¡Es ahora o nunca! La recoge Allison. ¡Y ese es McAllister! ¡Ahí está el papel! ¡Sala! ¡La conduce Tía! ¡El ladrón roba la pelota! ¡Buen pase! ¡Gana metros McAllister! ¡Ya un pisa al corte! ¡Se la lleva limpiamente! ¡Galas! ¡Esto es medio gol! ¡Va con la yema de los dedos! ¡Ha sido un antecímax! ¡Se ha ido lejísimos! ¡Se acabaron los primeros 45 minutos! ¡Han tomado la ventaja pero terminarán el partido victoriosos! ¡Se ha hecho un solo cambio! ¿Tendrá algún efecto? ¡Ese es Jones! ¡Ha limpiado la defensa pero podrá terminar la jugada! ¡Gran portero! ¡Gran portero! ¡Lukaku! ¡Desafío bueno y limpio! ¡Esto es Fútbol con con penetración! ¡La conduce Tía! ¡El guardameta ha puesto sus manos allí! Ronaldo ¡Qué oportunidad! Con Ateno se complica y despeja La mueve hacia adelante Atención a Haaland con el balón hacia adelante Y podría tener problemas Lo que queda es superar al portero Balón bien despejado por el defensa Tiene probable Un esfuerzo notable que dejó sin oportunidad de reacción al portero Este jugador realmente sabe cómo pegarle de lejos ¡Qué clase! El técnico espera que estos sustitutos revitalicen a su equipo que parece agotado Y es Gómez No les ha ido bien en esta final Pero aún pueden jugar por un poco de orgullo ¡Kernstegen bloquea el tiro! ¡Ahí está el papel! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Ese está en momento! ¡Gala! ¡Anda nota! ¡Gol! El entrenador estará satisfecho con su esfuerzo por el gol ¡Esperemos que siga así! La pizarra está arriba ¡Va a entrar un nuevo jugador! ¡Sala! ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡Y la Global Challenge Cup es suya! ¡Escenas asombrosas! ¡Mientras los jugadores y el entrenador lo celebran a lo grande! ¡Mira qué celebración se vive aquí! El capitán del equipo se llena de gloria al levantar la Global Challenge Cup! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.